La causa se inicia con un seguimiento desde el partido de La Matanza sobre un sujeto argentino mayor de edad que se trasladaba a este domicilio en su vehículo particular, proveyendo a la dueña de la casa de elementos de corte y para el estiramiento de la cocaína como es el manitol traído en tanques de 50 kilos. Con la presencia del fiscal temático de La Matanza, el doctor Borghi y con la orden expedida por el juez de garantía del doctor Occipinti se ingresó a este domicilio donde se encuentra una persona de sexo femenino mayor de edad que era la que se dedicaba al estiramiento de la cocaína se secuestraron dos tambores de manitol con 80 kilos de sustancias de corte 18 envases de ácido clorídico, 8 kilos de cocaína en panes dinero en efectivo de humanidad nacional en la suma de 20.000 pesos y una suma que todavía está en recuento de dólares pero que son apócrifos así mismo se secuestró bateas para producir el estiramiento de la cocaína así también balanza de precisión y envases de plástico para el almacenamiento. Esta droga era para distribución a la zona de Loma Zamora como así también en el partido de La Matanza y estamos en la tarea de establecer los vendedores y los responsables de la materia prima. Gracias por ver el video.